Bienvenidos a un nuevo episodio de ITNIC. Esta semana tenemos el caso de Bitnami con Daniel López, que es un sevillano que montó su empresa en Palo Alto, en Silicon Valley, y creció desde cero, casi sin pasta, hasta lo más alto, vendiendo a grandes players como Amazon, Google, Microsoft, un agregador de aplicaciones en el cloud, que finalmente, previo paso por Y Combinator, acabó vendiendo a VMware, que es uno de los grandes players, y donde todavía es ejecutivo de la empresa. Y el episodio de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors. El primero, Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite digitalizar todos los procesos de tus empleados. Y la gente de recursos humanos está ahí pensando, con el trabajo que tengo me voy a meter yo ahora a digitalizar mis recursos humanos. Ya, pero es que es la única forma, dejar los procesos que pasen solos. ¿Qué hay que hacer para que pasen solos? No son funcionalidades, no es tener muchas funcionalidades, no. Es diseñar una experiencia pensando primero al empleado, y eso es lo que hace Factorial. Y el segundo sponsor de esta semana es Product Hackers, una agencia de marketing digital moderna. La gente se piensa que hacer marketing digital es meterle al SEO y al SEM, y meterle pasta y a ver quién mete más, ¿no? Y cuando dejas de meter, ¿qué pasa? Lo que hacemos en las empresas de Indic, y lo que hace la gente de Product Hackers, es crear un framework de experimentación, que va probando con mini productos, tocando landing pages, tocando el propio producto, van trabajando todas las etapas del funnel, y consiguen así mejorar la conversión, mejorar el crecimiento, conseguir más clientes, conseguir más leads, y es la única forma a largo plazo de crecer de forma efectiva y eficiente. Agradecemos muchísimo la ayuda de nuestros sponsors. Gracias a ellos estamos de aquí, y os dejo sin más con el episodio de esta semana. Bienvenidos a Startup Insight Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Yo soy Bernat Farrero, y esta semana estoy con Daniel López. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien. Muchas gracias por invitarme al podcast. Daniel es el fundador de Bitrock y Bitnami, que es el producto más conocido, empresa que el año pasado, si no lo he oído mal, se vendió a VMware, que es un monstruo, una de las grandes empresas tecnológicas de infraestructura. Y hoy tendremos que entrar en el fabuloso mundo de los containers, del cloud, de la infraestructura, y explicarnos un poco qué es eso de Bitnami. Primero de todo. Pues es complicado. Tenemos que remontarnos a... Fue casi la parte final de la compañía, la evolución de cómo empezamos la compañía, pero si quiere empezamos al final. Todo el mundo está femenizado con Amazon, con el cloud de Amazon, con el cloud de Microsoft, que se llama Azure, y toda esta nueva infraestructura que hace súper fácil el acceder a computación y que tú puedas, entre comillas, alquilar un ordenador, hizo que a su vez fuese posible automatizar lo que es el despliegue de aplicaciones. Donde antiguamente tú compras un ordenador y vas a una tienda física y tenías un ordenador que ponías en tu mesa, metías un DVD y lo instalabas todo. Ahora tú puedes ir al cloud de Amazon, puedes ir a su Marketplace y puedes elegir una aplicación y decir, quiero desplegar una base de datos o quiero desplegar un programa de contabilidad. Y unos minutos más tardes, en un ordenador de algún centro de datos de Estados Unidos o de Europa, se instala esa aplicación y la puedes acceder. Pues Bitnami lo que hace es publicar una librería de esas aplicaciones que tú puedes instalar en cualquier cloud. Básicamente, el facilitar la instalación de aplicaciones en el cloud. Entonces, pues, fue un negocio que creció bastante rápidamente o creció al mismo nivel que creció las diferentes clouds y, bueno, pues, en principio fue un producto y luego llegó a ser el centro de la empresa. ¿Cómo funcionaba esto antes de los contenedores o de Bitnami? O sea, la gente, ¿cómo instalaba aplicaciones? Sobre todo, nosotros nos especializamos en el tema de aplicaciones open source, que son aplicaciones gratuitas, que tú te puedes bajar el código fuente, pero tienes que seguir un montón de instrucciones complicadas, tienes que ser un poco geek y un poco conocedor del tema para desplicar estas aplicaciones. Y, básicamente, era a base de descargarte las fuentes, ejecutar un montón de comandos, tutoriales y, bueno, era bastante complicado un proceso que tenías que ser un experto para echarlo a andar, ¿no? Y son dos tipos de expertise que uno tiene que tener. Una, por ejemplo, WordPress. WordPress es una de nuestras aplicaciones más populares. Casi todo el mundo puede usar WordPress una vez que está instalado, si lo usas como servicio en wordpress.com o en cualquiera de los hostings, pero instalar WordPress en sí te requiere instalar una base de datos, instalar un servidor de web, instalar el sistema, o sea, el lenguaje PHP. Y nosotros, bueno, pues hacemos la instalación de esos componentes súper, súper fácil, con lo cual alguien puede, simplemente haciendo clic o incluso bajárselo a su portátil e instalarlo sin tener que... De tener conocimientos de infraestructura. Efectivamente. ¿Qué es lo que, en el caso, por ejemplo, de WordPress, hacia dónde va más el mercado? ¿A que la gente se instale en servidores, sea con containers o no, ese tipo de software? ¿O va más a self-serve wordpress.com o .org y crearse su propio WordPress ahí? Es una buena pregunta. Es ambos. Normalmente, en general, suele ser más cómodo para las empresas y para los particulares, el que alguien más lleve ese... Tú no tengas que administrarlo. Es como Gmail o es como cualquier otro servicio que uno usa que tú no tienes que preocuparte. Es mucho más sencillo. El problema surge cuando tú quieres customizarlo o tienes tanto... Unas restricciones de uso de que tienes tantos datos o tienes ciertas especializaciones que quieres hacer esa aplicación que no te la permiten porque tú puedes escalar como software, como servicio si más o menos es el mismo servicio para todo el mundo. Si ya tienes que tener customizaciones o tienes que tener integraciones que son específicas, ya es cuando, digamos, se rompe la escalabilidad como negocio o como servicio de esas offerings. Entonces, hay mucha gente que empieza con el servicio, el SaaS de WordPress o el SaaS de cualquiera de estas aplicaciones y luego migra al mantenerlo uno mismo cuando ya necesita modificaciones en otras direcciones. Es curioso porque hay esta innovación en las dos capas. Tanto en la capa de plataforma, pues por ejemplo, un ejemplo sería Shopify que crece muchísimo y que es totalmente self-serve. No puedes instalarte Shopify, vamos, desde el principio y lo que tienen es un paradigma pues de aplicaciones para customizar y para integrar cosas versus el paradigma pues más de instalaciones fáciles ¿no? Pues con otras herramientas en el caso de e-commerce sería pues WooCommerce, por ejemplo. o PrestaShop, o PrestaShop, o sí. O sea, este es el tipo de soluciones que vosotros integrabais. Por ejemplo, nosotros integramos PrestaShop, Mayento y de nuevo, sí, hay mucha gente para que Shopify es la mejor opción pero hay otros que sobre todo que quieren tener Mayento como sabéis si estás en el mundillo es un monstruo te permite muchas cosas pero también es súper complicado de escalar desde el punto de vista de rendimiento requiere bastantes recursos y la gente que corre Mayento en producción muchas veces tienen que mantenerlo ellos ¿no? Y bueno, pues nosotros facilitamos ese proceso para la gente que quiere correrlo. Y luego también lo que te permite el cloud y si quieres vamos a ir al tema de contenerización lo que te permite el cloud es la automatización de muchos de estos procesos donde antiguamente tú tenías que contratar a alguien o leerte todos estos manuales que te comentaba ahora tú puedes encapsular muchos de esos conocimientos en una máquina virtual o un contenedor que digamos para que nos entienda la gente la siguiente evolución de las máquinas virtuales y no tienes que ser experto para poder correr esa aplicación es como la gente tiene un móvil y tú tienes aplicaciones en el móvil tú no tienes que ser experto para tú no tienes que ser administrador de sistemas de tu móvil para instalarte Candy Crush o instalarte Google Maps en el móvil nosotros el cloud te permite hacer algo parecido obviamente salvando la diferencia de que un programa empresarial es bastante más complejo que un videojuego pero al menos desde el punto de vista de instalación pero ahora es posible tener bastante o simplificar lo suficiente que empieza a ser atractivo para empresas vuestro target aquí es el developer el programador ¿no? entiendo que no tiene tanto conocimiento o no le apetece meterse en el lío de la infraestructura DevOps los dos tenemos sobre todo la gran mayoría de gente nosotros tenemos básicamente millones de personas que vienen todos los meses a la página web que tenemos a bitnami.com o alguna de las otras que tenemos y en total decenas de millones de desarrolladores la gran mayoría de ellos son como tú dices son desarrolladores son gente que lo que quieren lo que van buscando es algo que sea fácil de utilizar algo que en unos minutos puedas tengas esa instant gratification y eso es el grueso de la gente que tenemos que se descarga nuestras aplicaciones luego hay un tanto por ciento que es donde ya tenemos la versión comercial o la versión enterprise donde requieren una instalación ya con soporte con temas de parches de seguridad con temas de garantías una suscripción y cuando se pasan esas aplicaciones a producción en la minoría por diseño nosotros no la gran mayoría de la gente que consume Vietnam es completamente gratuito y no no tienen que pagar nada pero luego hay una parte sustancial pequeña pero importante que sí requiere ese tipo de soporte ese tipo de actualizaciones cuando ya lo corres en producción entonces digamos que es nosotros pensamos que es un camino tú empiezas en tu portátil con algo que es súper fácil de utilizar y según vas viendo que vas a producción esa prueba de concepto inicial pues empiezas a decir oye cómo hago copia de seguridad que pases tengo un problema a quien llamo esto está certificado para Amazon la mayoría de la gente te da igual que esté certificado o no como desarrollador aunque funcione en tu portátil te vale pero si eres una empresa si quieres que vaya de acuerdo a mejores prácticas y demás y como con muchos de estos clavos pues llegamos trabajando desde el principio pues es nos aseguramos y trabajamos codo a codo con ellos de que las soluciones que nosotros hacemos pues funcionan súper bien con los proveedores de cloud antes de entrar al cliente y al pricing que me parece muy interesante ¿cómo escala? o sea yo empiezo tú dices yo empiezo en mi portátil creo una aplicación y luego esto se convierte yo que sé en Amazon o se convierte en un site con mucho mucho tráfico ¿cómo puedo yo escalar y ir acompañando en la fase del negocio a medida que va creciendo? Depende cuando tú vas a la página web de Bitnami o donde quieras que las aplicaciones nuestras están disponibles en también los marketplaces del cloud y tú dices yo quiero ir a WordPress ¿vale? te vas a aplicaciones y WordPress dentro de WordPress te puedes bajar un instalador que funciona en tu Mac o en tu Windows o en tu Linux o puedes desplegar una máquina virtual en Amazon o puedes desplegar lo que se llama un CloudFormation que es una versión multi máquina multibase de datos súper avanzada entonces cuando empiezas pues empiezas un instalador en tu máquina local y si una vez que lo quieres publicar lo puedes publicar en una máquina virtual en Amazon y lo único que tienes que hacer es sacar los datos de local y subir los datos a la nube y funcionar no tienes que hacer nada simplemente las soluciones que promovemos para cada una de las plataformas son compatibles con las con las otras y básicamente es elegir la solución que se adecua a la etapa en la que está tu aplicación vale es después en Amazon digamos donde yo puedo configurar y escalar la CPU o escalar los recursos que necesite ¿no? efectivamente y no te obliga a nadie si tú estás empezando al principio Amazon pues tiene incluso máquinas virtuales gratuitas o que te cuestan 10 dólares al mes y si tú tienes un blog personal o estás simplemente experimentando o estás aprendiendo los fines de semana pues tu presupuesto total es de 10 a 20 dólares y con eso pues tienes una máquina virtual y eso lo puedes pagar casi todo el mundo y no hay problema ahora bien que como tú dices eso empieza a recibir visita pues puedes hacer desde una máquina virtual más grande hasta una una colección de máquinas virtuales que están orquestradas con un sistema que sea en caso de Amazon es CloudFormation en caso de Microsoft pues tienen otro tipo de tecnologías ¿cómo entra aquí VMware? VMware es un es un fabricante de máquinas virtuales ¿no? y de virtualización en general pero no tiene la infraestructura de Amazon ¿o sí? y te ofrece el servicio de infraestructura VMware en su día Dell para la gente que no esté familiarizada con VMware que no sea del mundillo VMware es una empresa bastante grande que cotiza en bolsa pero a su vez está participada por Dell que es la la empresa de Michael Dell que todo el mundo conoce de los ordenadores pero que en general Dell también tiene mucho software de infraestructura ¿no? y VMware es parte de ese portfolio y tradicionalmente estaba enfocada a las máquinas virtuales y el tema de networking y de redes y demás a nivel empresarial cuando salió todo el tema de cloud y empezó Amazon digamos la primera ola de cloud con AWS con Azure VMware también intentó sacar su cloud y Dell también sacó su cloud lo que pasa es que no no tuvieron mucho éxito y se retiraron a tiempo mientras que hay otra gente que ha sido compitiendo ahí y digamos es muy difícil competir a escala con Amazon y con Microsoft incluso Google lo está teniendo complicado para competir con esos dos y entonces se enfocó en vez de competir directamente en complementar la gran mayoría de las empresas si yo creo una empresa hoy pues la gran mayoría de las empresas directamente se van al cloud no montan un centro de datos no compran hardware sino que bueno hablo una cuenta en una de estas clouds y empiezo a desarrollar mi aplicación directamente ahí la gran mayoría de las compañías aerolíneas bancos empresas de ferrocarriles no tienen esas no pueden hacer eso ya tienen su centro de datos tienen sus aplicaciones que están corriendo y para ellos cloud es una extensión entonces hay compañías como VMware o compañías como IBM como Red Hat que lo que hacen es facilitar el adoptar el multicloud y ahí es donde viene digamos el enganche con Bitnami nosotros teníamos como clientes a y seguimos teniendo como clientes a Microsoft a Amazon a Google y a VMware y llevamos una parte sustancial muy 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 sustancial de los marketplaces de estos proveedores es contenido de Bitnami entonces era bastante interesante para VMware el tener acceso a a esos clientes y el tener acceso a esos desarrolladores ahora que VMware está empezando una etapa donde además de la infraestructura pues se está expandiendo en dos áreas una de ellas es seguridad y está adquiriendo a varias compañías en ese sector y la otra es aplicaciones y como VMware tradicionalmente bueno pues no 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 tenía esa expertise no tenía esa área de negocio pues lo ha hecho a través de adquisiciones de las cuales Bitnami ha sido una de ellas Curioso es parecido un poco al caso de Salesforce con Heroku que también fue un caso parecido la compra de Heroku que a mí me sorprendió porque es que era algo parecido Heroku algo parecido a lo que hace Bitnami al final bueno no exactamente es diferente pero si tenía sentido no tenía sentido a un primer vistazo y hasta que luego te das cuenta que mucha de la gente que usa Heroku hoy en día lo hace para crear aplicaciones que directamente usan Salesforce entonces Salesforce al tener una plataforma contra una plataforma que hacía muy fácil el desarrollo para crear aplicaciones para Salesforce pues tenía control sobre algo que le hacía crecer su core business pero no es exactamente lo mismo Heroku era más como un pass como una plataforma que te permitía desarrollar en Ruby on Rails que era una tecnología complicada administrar pues lo hacía súper fácil para los desarrolladores entonces lo común ahí era el tema de hacerlo hacerlo súper fácil por otro lado empresas como Docker y tal crecen muchísimo han levantado más de 300 millones de euros y hacen algo parecido también bueno hacen la parte de contenedores me parece ser que es un mercado en alza donde se está metiendo mucho dinero y que va a ser muy importante para los siguientes años Sí Docker probablemente no sea el mejor ejemplo porque digamos tuvo un pico y ahora hace poco la empresa implosionó un poco han empezado desde cero pero como industria sí como ecosistema sobre todo la parte de Kubernetes que para los que no estén familiarizados Docker es como la evolución de una máquina virtual que es una cosa más ligera y que lo simplifica una serie de convenciones que hacían que fuese más fácil de usar esa tecnología y tuvo muchísimo muchísimo éxito y lo sigue teniendo éxito entre los desarrolladores lo que es Docker la tecnología y luego está Docker la compañía que fue tuvo más problemas para monetizar lo que es esa adopción hubo un proyecto open source un proyecto gratuito que lideró Google basado en la tecnología que ellos usaban internamente que se liberó como Kubernetes que lo que hacía era adaptar esa tecnología que popularizó Docker adaptarla al enterprise adaptarla a las necesidades de las grandes compañías y eso sí es lo que ha despegado de una manera vertical y hay grandes compañías que se han creado en base a eso y adquisiciones que por una parte por ejemplo Red Hat fue adquirida por 37 billones una cosa así por IBM en gran parte por su versión de Kubernetes que se llama OpenShift y las grandes apuestas de los clouds ahora para crecimiento es alrededor de esa tecnología de contrarianización estamos todavía en los días iniciales me recuerda mucho a los días iniciales de Linux donde había un poco de caos un poco de no estaba claro lo que iba a pasar pero todo el mundo estaba súper emocionado y había un montón de ilusión y yo veo lo mismo en el ecosistema ahora mismo de Kubernetes oye si nos vamos un poco a la historia de Bitrock donde tú has estado 16 años o no casi sí bueno depende como cuente la adquisición pero vamos al menos 12-14 años seguro tenía más pelo cuando empecé significa tener más pelo me lo creyó también cuando empecé pues tú eres técnico ¿no? o sea tú vienes de eres programador o ingeniero yo estudié sí yo estudié digamos yo soy nacido en Sevilla estudié teleco aquí te cuento un poco la historia de mi vida y cómo acabé allí en Silicon Valley yo empecé estudié teleco aquí en Sevilla y empecé bueno la programación desde chiquitito como todo el mundo le regalan el espectro y demás al menos la gente de mi quinta a todo el mundo no pero bueno bueno yo tuve que esperar que se lo regalan a mi hermano por la comunión creo que fue pero bueno empezamos con los ordenadores de 8 bits y que son los que son retro ahora para los más jóvenes en su día la última tecnología y y bueno estudié teleco aquí la programación es una cosa que yo seguía me hacía como hobby me metí en temas de la web súper súper temprano teníamos acceso en tenerla en la facultad o sea en la escuela en el 92 93 y fue cuando descubrí Linux justo justo al principio creo que las primeras versiones que toqué serían febrero o en marzo del 93 cuando no existía ni siquiera el concepto de distribución y bueno me metí en todo ese tema en el 95 con todo el tema de Apache y demás y luego estuve dos años en Dinamarca haciendo también una carrera de ingeniería y en el año 98 me invitaron a la primera conferencia open source de un proyecto en el que yo estaba colaborando en mi tiempo libre que era un servidor web que se llamaba Apache vamos a seguir llamando Apache y fue una de las tecnologías pioneras y fue en San Francisco inicialmente no iba a ir porque no tenía un duro pero luego se enteró mi profesor de la Universidad de Dinamarca y me dio una mini beca para que pudiera volar allí eso jamás hubiera ocurrido eso te puedo garantizar jamás hubiera ocurrido en la Universidad Española por lo cual eso le estaré siempre eternamente agradecido y bueno me presenté allí en plan un poco Paco Martínez Soria a dar mi charla en Estados Unidos y tuvo bastante éxito y de ahí me surgieron varias ofertas de trabajo que yo no estaba pensando yo iba a hacer un doctorado yo creía que mi futuro estaba en la universidad y mi profesor me dice bueno si quítatelo digamos vete para allá y si aquello no te gusta no es lo que tú creías siempre puedes volver a hacer el doctorado y bueno pues en el año 99 fui para allá para Estados Unidos en trabajar esta compañía que hacía soporte comercial de Apache para el Enterprise fue una de las primeras compañías que hacía este tipo de modelo de negocio y bueno pues nunca nunca volví a hacer el doctorado y estuve trabajando en varias compañías de software durante cinco años en Estados Unidos y en el 2003 fue ya cuando me había picado el bichito emprendedor y me decidí un poco de manera inconsciente a crear lo que luego sería B-Rock y B-Nami fue al final del 2003 creo antes de esto tú tienes en tu LinkedIn que eres miembro de la Apache Software Foundation ¿no? sí ya en mérito pero sí ¿qué significa eso? ¿qué hacías ahí? la Apache Software Foundation es es una una de las primeras fundaciones de software libre para la gente me estoy refiriendo muchas veces a los software open source o software de fuentes abiertas o software libre para gente que no esté familiarizada el el software hay un software comercial con el que todo el mundo está familiarizado que es un software privativo donde tú lo que haces tú compras Microsoft Office y te dan un DVD o una descarga y tú no tienes acceso tú no puedes modificar no puedes ver cómo está hecho sin embargo hay otro otro tipo de software que es el software libre donde tú sí puedes ver cómo está hecho puedes contribuir tus propios cambios y en muchos casos se desarrolla de una manera abierta donde todo el mundo puede como una obra de teatro donde todo el mundo puede aportar su granito de arena pero en el campo de la programación entonces una cosa que la mayoría de la gente dice esto cómo puede funcionar pero funciona y eso ha dado lugar a que muchos de las de las grandes proyectos de internet están basados de alguna manera en ese software libre por ejemplo Linux el sistema operativo Linux que es también lo que está basado Android pues está basado en ese código libre y el Apache Software Foundation empezó como uno de los primeros servidores web que a su vez está basado en otro software libre y se creó esa funda era un grupo informal de programadores y a raíz de IBM adoptar ese producto como parte de su portfolio decidió yo no puedo yo necesito algún tipo de interfaz aquí con este grupo de programadores tiene que haber una entidad legal entonces crear una fundación que es una fundación sin ánimo de lucro para tener el trademark el tener lista de correos el dotar un poco de infraestructura para que ese equipo de programadores pues pudiera desarrollar el software ¿no? y bueno pues ahí había gente de muy diferentes backgrounds yo estuve haciendo cosas también sobre todo documentación y de reverse proxy y cosas técnicas de Apache escribió algunos libros al respecto y luego se expandió la fundación a incluir otras otras tecnologías como puede ser el servidor de aplicaciones Topcat bases de datos y bueno a día de hoy pues es una fundación yo ya no estoy activo fue tuve una no sé si era cuando lo dejé ya cuando una vez que empezaste la empresa ya no tenía tiempo para nada y pues fue una etapa bastante bonita de la cual tengo todavía amistad y contribuciones algunos books que están todavía por ahí y bueno pues es a raíz de ahí bueno ha habido otro tipo de fundaciones también que son más conocidas a día de hoy como la fundación Linux Foundation o la fundación para Cloud Native que es la que lleva por ejemplo todo el tema de Kubernetes curioso porque eso que se produce de forma muy orgánica en el mundo de la programación que se desarrolla conjuntamente con mucha gente tecnología sobre todo tecnología abstracta o sea lenguajes de programación tecnología de infraestructuras luego como más concreto más más difícil es si tiene aplicaciones concretas más tiene sentido que sea un negocio una de las dudas que siempre ha tenido el open source es cómo vivir de ello tú de alguna forma has encontrado una forma de vivir alrededor del open source y los puristas me dirán bueno otro día anteriormente dijiste el software comercial el software open source tú puedes tener software comercial que es open source digamos que en teoría son las dos cosas tú puedes tener software comercial y que a su vez pues es de fuentes abiertas entonces es es complicado no es una cosa que fácil hay muchos modelos de negocio y lo que es difícil es escalarlo la versión más tradicional es bueno tú tienes una tecnología que es súper popular porque si es buena y es gratis pues si hay mucha gente que lo adoptará por eso hay mucha gente que usa PHP o mucha gente que usa la base de datos MySQL porque son gratis no te cuesta son productos de gran calidad y son gratuitos en el momento que tú quieras cargar un dólar o quieras grabar a la gente 10 dólares pues van a buscar otro tipo de tecnología porque hay muchas veces que la gente simplemente no quiere pagar entonces esa combinación de software de gran calidad que está disponible gratuitamente y tú lo puedes modificar pues da lugar a una gran opción y abre a su vez la puerta a que la gente pueda hacer consultoría o pueda hacer training o pueda escribir libros entonces a nivel individual hay mucha gente que ha ganado mucho dinero pues siendo especialista en una de estas tecnologías o siendo uno de los primeros que entiende y puede dar consultoría o puede escribir libros a nivel de crear compañía pues similar hay compañías que se especializan en training cuando salió al principio MySQL y todas las tecnologías de LAMP y demás hubo gente que ganó muchísimo muchísimo dinero enseñando y certificando a la gente en MySQL y en estas tecnologías luego ya a nivel de escalar compañías como Mongo o compañías como Elastic que ambas tienen bases de datos no racionales que tuvieron se popularizaron por sus versiones open source ofrecen o ganan dinero de dos maneras una es ofreciendo extensiones propietarias es decir yo te doy el noventa y tantos por ciento de lo que tú quieres completamente gratuito pero si tú tienes que tener cierta funcionalidad que especial para bancos no te lo voy a dar gratis sino que tú eres un banco vas a tener que pagar la puedes desarrollar tú si quieres pero en la mayoría de los casos la gente prefiere pagar por tener ese complemento o bien volviendo a lo que decíamos al principio esa base de datos esa tecnología es bastante compleja y los mejores que en muchos casos los mejores para soportar esa tecnología son los creadores las compañías que lo creen entonces Elastic Mongo Confluent muchas de estas compañías tienen su propia como servicio ¿vale? entonces lo ofrecen como lo ofrecen como como servicio y ganan dinero si tú lo quieres instalar lo puedes instalar por ti mismo pero hay mucha gente que no lo prefiere por ejemplo Wordpress es otro ejemplo donde el fundador de hecho anima a todo el mundo a usar Wordpress incluso los competidores porque él cree que mientras más gente use Wordpress eventualmente más gente usará su servicio de Wordpress como como servicio y digamos es crecer digamos el pastel para todo el mundo y yo me quedo con una parte de ese digamos negocio que he ayudado a crear o de esa base de usuarios que he ayudado a crear ¿puede ser que estos modelos de negocio tengan sentido y escalabilidad a medio plazo? lo que está claro es mirando para atrás y mirando las grandes compañías de software de Nasdaq no hay grandes compañías que hayan vivido Red Hat creo que fue el ejemplo más claro se compró por 35 billones yo no sé ahora mismo la capitalización en bolsa de Elastic de Mongo lo que sí es más complejo luego de monetizar o crear un negocio alrededor de ello o al menos hay esa tensión de si hay contraejemplos por ejemplo las compañías en las que yo trabajé al principio como empleado como Covalent donde Apache sigue siendo una de las aplicaciones de servidor más populares del mundo pero no consiguió tener éxito como compañía y así mismo también el tema de por ejemplo PHP PHP es un lenguaje de programación que se usa en todo el mundo y sin embargo la gente que creó PHP y la compañía que creó estuvo detrás de PHP Zen nunca llegó digamos a despegar como empresa comercialmente Oye ¿cómo fue la evolución entonces? O sea tú estás ahí en San Francisco y decides arrancar un negocio Sí fue un poco B-Rock empezó para empezar yo nunca creí que yo mi idea era yo quería trabajar Cisco era lo que creo era yo mi idea yo no tenía ningún interés yo quería ser ingeniero programar y no tenía ningún interés en toda la parte de negocio y esto fue creo frustración por ver otras soluciones que había en el mercado que a mí me parecían que eran súper caras que nos obligaban a usar en la compañía las soluciones para instalar programas en tu escritorio ¿no? la típica solución is so chill el wizard ese que le da a todo el mundo siguiente siguiente leer cuando está las office bueno pues ese tipo de soluciones nosotros teníamos que usarlas y eran overpriced no funcionaban y fue un poco el pues sí un poco de conciencia pues yo esto lo puedo hacer mejor voy a hacer una empresa esto voy a hacer en dos meses simplemente por creer que lo podía hacer mejor ¿no? ¿viste a otro emprendedor? o sea ¿viste algún emprendedor que te iluminó? vi a la gente alrededor eso fue la otra cosa ver la gente ver la empresa ver lo que está haciendo la gente y ves también yo fui allí en pleno digo fue en enero del 99 en todo boom de las.com y también viví luego el aftermath de todo eso ¿no? el bust donde aquello era una zona de de desastre completo y viví las dos cosas pero si ves el hecho de de gente a las que tú conoces a las que les va bien crear sus empresas y tú piensas bueno pues eso lo puedo hacer yo también ¿no? son el ejemplo los que vives allí que es lo que te te anima eso con una dosis un poco de no saber lo que estás haciendo pues lo llegas a saber pues no a lo mejor no te metes a ello pues lo que me animo a hacer ¿qué pasa? que uno piensa en su optimismo que lo va a terminar haciendo en dos tres meses y la realidad es que tardas un año en sacar esa primera versión y bueno yo creo que al final y 16 en venderla sí bueno además yo hubo un momento me acuerdo que es era habían pasado dos años ya de que de que tenía la había al principio fui yo solo ¿no? y eso creó un poco de drama en casa ¿no? porque pasa de me venía aquí a España y bueno estoy aquí unos cuantos de meses y luego vuelvo ¿no? y entonces me vení de España después de haber dejado mi trabajo allí que es un trabajo muy bien remunerado Google me quería contratar una serie de cosas y pasas a según mi madre estar básicamente desempleado ¿no? y dices bueno pero como no estoy desempleado tengo una empresa y dices bueno ¿dónde están los empleados? no al principio estoy yo solo bueno ¿dónde están las oficinas? no para para ahorrar estoy trabajando desde casa desde la mesa del salón ¿no? y dices bueno ¿dónde están los clientes? ¿no? y no estamos lanzando estamos haciendo el producto ¿no? si no tienes ni empleado ni cliente ni oficina y además vas en camiseta pues mi madre eso de las camisetas eso no eres un no eres un empresario si vas en camiseta ¿no? y entonces bueno pues al principio y y bueno incluso esos primeros inicios que supongo todo el mundo está empezando pues le le suena la hecho yo creo en los dos primeros años facturé parece que fueron 1500 dólares o 2000 dólares que básicamente sale a menos de 80 euros al mes ¿no? después de dos años ¿no? y entonces bueno te planteas muy mucho si he cometido un gran error y si y si todo lo que estoy haciendo aquí pues pues ha sido un gran error y tenía razón todo el mundo me decía que que hago que porque me montas una historia cuando puedes estar trabajando para para otro lo que pasa es que físicamente en Sevilla ¿no? sí sí me fui a venir por dos meses y acabé años aquí claro si te viniste con los ahorros de programador en Silicon Valley claro y en casa volviste a casa de los padres claro entonces no gastabas no no en mi casa eso lo primero que hice después de eso sí tenía un piso que 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 tuve eso sí eso lo tenía muy claro de la vida independiente pero bueno que tampoco te creas que tenía muchos ahorros que al cabo de los años cuando tú no tienes ingresos y ves esos ingresos y luego aparte eso que en Estados Unidos había estado también trabajando para muchas startups donde algunas fue bien a otras no tan bien pero digamos que no 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 era que cuando ves la cuenta del banco progresivamente ir hacia abajo pues no llegamos a un momento y dices sí y entonces dices bueno algo habrá que hacer ¿no? y entonces cambias el chip de bueno esos dos primeros años estaba enfocado en lo que era la creación de productos y luego te das cuenta que no oye que tienes que meterte en marketing tienes que en ventas que hay una serie de cosas que internet facilita pero no hace automático ¿no? y ojalá y ya a partir de ahí sí pero a partir de ahí pues un poco ya empezó poco a poco a despegar y y bueno el resto el resto es es historia pero que los principios sí fueron bastante y un momento ahí en que digamos que miras al abismo seguimos un poco como Indiana Jones cerramos los ojos y pegamos el salto pero que hay mucha gente que hace el salto dentro del abismo y se pega una lo racional en aquel en aquel momento hubiera sido chapar y y volver bueno ha sido una aventura durante un par de años volvemos al mundo real pero digo tienes esa parte de conciencia o esa parte de cabezonería que que no le digo a la gente que haga lo mismo porque hay un poco de de survival bias ¿no? que a mí me ha ido bien entonces digo que eso es lo que hay que hacer pero habrá gente que habrá hecho exactamente lo mismo se habrá pegado una leche esto es un tema de discusión habitual que cuánto cuando hay que abandonar ¿no? hasta qué punto hay que que ser resiliente ¿no? lo que está claro es que todos los proyectos que han que han ido bien han pasado por épocas muy 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 chungas ¿no? y que que hace la resiliencia lo que les ha llevado a continuar y y al final acabar construyendo algo grande pero ¿cuál fue este turning point? o sea este este momento ¿no? de que dices ostras no estoy vendiendo y dices que empezaste a trabajar en marketing y ventas ¿qué pasó ahí? una bueno no fue un un gran momento si fue una serie de cosas que que hicimos para que entonces ya había aliado otras dos personas para sin cobrar ningún duro nosotros otras dos personas una de ellas Jesús Blanco la otra Erika Brecia mi mi también mi cofundadora para que me me ayudaran ¿no? y entonces una cosa que que hicimos al principio pues bueno queremos llegar a desarrolladores el producto que hicimos nosotros a pesar de que yo venía del mundo del software libre era un programa propietario que corría en Windows en Mac y en Linux pero que que tenías que pagar por él ¿no? y y aún así bueno pues tú querías llegar a desarrolladores ¿cómo llegas a desarrolladores? y una manera es empaquetar software libre o llegar a software que usan desarrolladores entonces bueno pues decidí empaquetar software gratuito para hacerlo fácil de utilizar en el escritorio por aquel entonces en 2004 no existía el concepto de nube o desde luego no en el sentido de Amazon de hoy en día y y bueno pues fue empezar a empaquetar software de de open source entonces ya empezamos a llegar a mucha más gente por ejemplo hay un un programa de de un emprendedor español que se llamaba Alvaros Messenger que era un clon de Messenger para Linux que tenía un millón de descargas al mes y pero que era bastante complejo de instalar y nosotros bueno pues hicimos un instalador y a la gente le gustó y luego lo mismo para para el tema de Apache y MySQL y llegó un punto en el que unas otras compañías de open source que empezaron a lanzarse entonces como la compañía detrás de de MySQL o compañías como como Alfresco de gestión documental o Sugar CRM de de CRM empezaron a crear sus aplicaciones y empezaron a comprar las licencias y empezaron a decir no mira yo te compro la licencia pero pero por qué no me haces el instalador y y yo tenía metido en la cabeza de que si tú quieres tener una empresa que escale tú no puedes hacer servicios profesionales porque al final te conviertes en consultora y no eres una empresa de productos yo creo que fue a la décima vez de decir que no decimos bueno a lo mejor lo vamos a hacer simplemente para que se callen y seguimos pero te das cuenta de que no que es una cosa que están dispuestos a pagar siendo los expertos nosotros en ese software están dispuestos a pagar lo que para nosotros era una burrada de dinero miles de euros por hacerle y mantenerles el instalador y nos dimos cuenta de que la gran mayoría de esas aplicaciones usaban elementos parecidos todo el mundo usaba MySQL todo el mundo usaba PHP todo el mundo usaba a lo mejor Postgres y que tú compilabas o instalabas MySQL una vez y lo podías reusar entonces había una parte que era escalable cuando viniera el cliente número 10 probablemente los componentes que ellos me me pidieran serían ya los habría empaquetado para otros clientes con lo cual el coste marginal de darle servicio el valor que ellos percibían era muy muy alto porque le resuelvo un problema grandísimo muchas compañías necesitan llegar a millones de personas para luego poder monetizar un 2 o un 3% y nosotros les permitíamos llegar a esos millones de personas de una manera muy eficiente porque era súper fácil de utilizar con lo cual ellos no tenían costes de soporte el usuario final estaba encantado porque era que yo era como magia le daba siguiente siguiente y funcionaba y digamos que todo el mundo estaba contento entonces el tema de Turning Point que no fue un día un momento europeo pero sí a lo largo de varios meses que yo creo que fue en el 2005 o 2006 cuando lanzaron muchas de estas compañías fue el pasar de vender una herramienta a vender una suscripción o vender un servicio y ese servicio a su vez era instalable y ahí ya empezaron digamos las bases de Bitnami que no fue el vender la herramienta de instalación en sí sino el hacer el open source para que de usarlo ostras esto que estás diciendo es puro oro porque además fue casi por accidente casi hay un concepto que se dice mucho en Silicon Valley que es de Paul Graham si no recuerdo mal que es at first do things that don't scale o sea empieza con cosas que no escalan da valor y luego si eres capaz de imaginar una forma de automatizar esto pues bien continúa haciéndolo aunque no escale porque podrás escalarlo cuando tengas algo si yo eso creo que los hermanos Collison los de Stripe yo creo que son los que por significa ese ejemplo yo he estado yo he estado en el receiving end de eso de tratar de meterse en el ordenador porque fuimos a una charla que estaba en ellos y y hablando y dice bueno vosotros que usáis Stripe y digo no usamos otra cosa déjame tu portátil y querían es verdad y para entonces ya la empresa había crecido bastante pero ellos seguían al pie del cañón y bueno y si no lo quieres usar ¿por qué? por el precio por el tax si no lo has visto entonces al principio eso te permite crear una serie de relaciones entender los problemas del cliente y yo soy un gran fan de eso hay mucha gente que desde el principio dice bueno eso no escala pero hay mucha gente que que se dedica a implementar sistemas asumiendo que va a ser un gran éxito cuando lo más probable es que te equivoques al principio y tengas que iterar rápidamente entonces yo yo soy fan de Paul Grahan y soy fan de eso y otras digamos mantras de Y Combinator y nosotros desde luego lo hemos aplicado incluso a día de hoy lo intento aplicar dentro de VMware aunque es una compañía bastante grande cuando estás lanzando un producto bueno hay cosas que puedes hacer al principio para entenderlo bien y esos primeros seis meses de vida iniciales de cualquier producto pues sobre todo en ese momento hay que hacerlo yo cuando cuando se hacen filings de compañías para salir a bolsa me leo soy de los frikis que me leo la historia y lo que ha pasado y hay muchas compañías cloud que han empezado con una carga brutal de professional services contra ventas y que han sido capaces de ir reconvirtiendo esto a producto con lo cual bueno no es solo Paul Grahan es de quien hablamos siempre por cierto hablando de Y Combinator también tienes en tu LinkedIn un paso por Y Combinator en 2013 si en noviembre 2013 el invierno de 2013 que empezó en diciembre de 2012 o sea realmente participaste en un batch con Bitnami si fue nosotros fue un poco diferente en el sentido que nosotros ya era una empresa bastante bueno creíamos nosotros era una empresa bastante madura entonces teníamos éramos 12 personas ya tenemos una facturación tenemos a Microsoft de cliente teníamos a Amazon de cliente una facturación bastante avanzada ¿qué facturación teníais? era más de 7 cifras ¿vale? una factión considerable y bueno era una cosa que no había planteado bueno la había visto de cerca porque la que es ahora mi mujer pero entonces era mi pareja también había pasado por Y Combinator dos o tres años antes su empresa era un poquito más en fases más iniciales eran hacían cosas de e-commerce también de social commerce y eran eran tres personas entonces bueno pues sí vi que fue bastante bastante valioso para ellos lo que aprendimos y lo que aprendieron y bueno pues me pareció bastante interesante pero yo creía que nosotros estábamos ya en una fase más avanzada y alguien nos seguía recomendando que nosotros aplicáramos a Y Combinator y yo seguía diciendo que no pero llegamos a este paso cuando habíamos cerrado todos estos acuerdos y queríamos pivotar en lo que era Vietnami digamos centrarnos tenemos un montón de cosas y Vietnami era que esto no lo ha contado Vietnami en principio fue algo que iba a ser un side project que nunca iba a ser comercial de hecho le pusimos de nombre Vietnami punto org y yo no hace nada más que repetirle al equipo esto es open source esto no es el negocio centrado en negocio esto es una cosa que hacemos aquí digamos para la comunidad porque tenemos la tecnología lo hacemos los ratos libres y esto no no os preocupéis de esto esto es completamente secundario pero no podíamos ignorar de que esa parte estaba creciendo exponencialmente era una parte muy 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 atractiva para la gente y entonces bueno pues decidimos centrarnos en ese momento en Vietnami y el paso de Y Combinator fue como un relanzamiento casi digamos son dos compañías diferentes aunque la estructura fuese la misma básicamente son dos compañías diferentes BitRocky y Vietnami y el lanzamiento gordo bueno pues fue a partir de Y Combinator y en aquel momento el cap table eras tú principalmente el socio principal si nosotros no habíamos tenido nada de inversión nosotros hicimos todo a self-funded y con el dinero que nos daban los los clientes y bueno tenemos la suerte de tener cliente a Amazon a Microsoft siempre cuento que el tema de Microsoft fue bastante curioso porque lo hicimos con Satya Nadella el día y entonces el quejaro el CEO pero yo no sabía quién era entonces creo que llevaba una de las divisiones y tuve una reunión con gente bastante importante y yo no sabía quién era esa persona nos cayó bastante bien un tío súper simpático pero yo sabía que era muy importante porque cuando llegó a la habitación que estaba todo el mundo esperando todo el mundo se pusieron así súper rectos y él hacía así y decía algo y hacía una mesa de ping pong hacía todo el mundo y miraba para allá y cuando miraba hacia el otro lado todo el mundo hacía así y giraba era una cosa obviamente que tenía el Gravitas y y y y bueno terminó la reunión dice en inglés dice I love this y se va la persona que hacía la negociación dice make it happen y nos da la mano y se va y entonces claro dice me encanta haz que esto suceda no le deja a la otra persona en una posición muy buena desde el punto de vista de negociación y aún así le salimos baratos lo que hacemos nosotros pero para nosotros sí fue uno de los primeros grandes contratos y bueno pues fue mucho más lento el llegar a ese momento tuvimos muchas oportunidades de levantar dinero y no decidimos no hacerlo ¿por qué? porque yo soy partidario digo esto no funciona para todo el mundo soy partidario de tienes que saber para lo que quieres levantar el dinero y normalmente levantar el dinero es cuando encuentras un medio de lo que funciona y lo que quieres es acelerarlo o crecerlo es lo mismo que esta Silicon Valley para mi Silicon Valley cuando la gente me dice me tengo que ir depende es un acelerador si no sabes lo que estás haciendo un acelerador te vas a pegar una leche mucho más rápido porque todo es súper caro es mucho más difícil de contratar la competición es mucho más dura pero también si has encontrado con algo que tiene sentido y puede escalar te permite escalar mucho más rápido y para mi el tomar Venture Capital es algo que te acelera pero que también viene con una serie de como tú usas de dilución de pérdida de control que en aquel momento nosotros tenemos el 100% de la empresa no tenemos participación externa ¿quién vosotros? porque ¿hablas de nosotros? Sí yo lo inicié como solo founder y luego tuve a a un amigo que se unió o sea Jesús Blanco y me ayudó con la parte de negocio y luego mi cofundadora Erika Erika Brestia que que hacía la parte de negocio y se unió a los dos años de empezar la compañía pero y tú mantenías la mayoría del capital entiendo ¿no? entre los empleados y los fundadores nosotros fuimos al principio fuimos de las primeras compañías que aquí daban stock options y demás que la gente nos miraba un poco raro como si estuviésemos dando multipropiedad o un esquema piramidal la gente no me de stock options tú pagamos un poquito más pero estos papelitos no sé lo que es pero bueno entre empleados y fundadores tenemos el 100% de la empresa entonces cuando fuimos a Wecominitor fue lo primero que capital digamos externo que tomamos ¿Cedisteis el 7%? sí un porcentaje de la compañía bueno que no se negocia ¿no? o sea esto es así punto por mandato ¿o sí? hay en general no se negocia ¿pero vosotros sí? ha evolucionado Wecominitor ha evolucionado en los últimos años claro en aquel momento en la última década se invertía 17.000 o algo así dólares o sea una miseria ahora son 150.000 dólares ha cambiado ahora creo que han bajado a 120.000 o algo así nosotros fue creo que sí que eran 150.000 por ese 15% y luego había otra posibilidad para que entonces estaba lo que era el Star Fund donde creo que eran otros 150.000 o 250.000 con de deuda convertible o algo así cuando levantara la ronda nosotros creo que fuimos la única compañía que no no cogió ese extra simplemente fue entre los 150.000 de YC había otro también básicamente dinero entre comillas gratis de de Star Fund que eso ya ha desaparecido sí vale y ahí sí después de YC sí que empezaste a coger dinero de VC levantamos muy poquito o sea poquito creo que fue 1,2 millones que levantamos pero no llegamos a usar el dinero que se quedó ahí para un rainy day y era básicamente lo que queríamos en aquel momento era tener otros emprendedores que hubieran pasado por lo mismo y y tenerlos como inversores que es un buen incentivo para que te den te den buen consejo es yo creo que el el refrán antiguo es si quieres consejo pide dinero si quieres dinero pide consejo pues yo el tema de advisors en general no lo veo yo creo que el que tiene inversión entonces bueno pues tuvimos la suerte de tener a gente como el AdKill y otros buenos angels de en ese momento de invertir dinero pero nunca llegamos a usar ese dinero ¿y usasteis el advice? hemos seguido siendo el profitable sí ¿fue relevante? ¿cambió la compañía? sí en momentos pivotales a ver al final es como un Y Combinator no es mágico ni te dan polvitos de unicornio y y de repente tal ni ellos lo se lo plantean así no no pero no que no es nada mágico no es lo que sí es gente que que ha pasado por situaciones similares o en el caso de Y Combinator lo han visto tantas veces que que son capaces de darte consejos no con lo que han leído alguien un blog post o lo que le ha pasado a ti tú lo extrapolas a otras compañías sino un consejo bastante bueno bastante realista en temas pivotales desde cómo negociar un contrato con Google hasta durante el tema de la adquisición hasta cuando tienes que contratar a alguien importante o hasta cuando tienes que despedir a alguien bueno pues el tener acceso a esos emprendedores con bastante más éxito y bastante más perspectiva que nosotros pues la verdad que eso no no tiene precio y eso ha continuado incluso más adelante según la compañía ha crecido Y Combinator en sí tiene lo que se llama YC Growth que son para compañías que ya tienen más de 100 empleados o están creciendo rápidamente pues te dan otra serie de consejos donde digamos el Y Combinator tradicional es cómo construir un producto y hay un momento en el crecimiento de la compañía a partir normalmente de la serie B o la serie C donde tienes que cambiar el chip y es más de cómo construir una compañía ¿vale? que nosotros cuando fuimos parte de YC Growth pues creamos ya 80 o 90 personas y ya es otra una facturación muy considerable y ya tienes que empezar a pensar de otra manera ¿no? que no es y ahí ya nos planteamos fue lo que llevó a la adquisición nos planteamos levantar una 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 ronda Daniel una pregunta ¿el ecosistema de YC es un buen sitio también para vender? ¿para conseguir clientes? ¿aparte de Advice? Para depender de la compañía pero en general sí sobre todo ha crecido tanto ahora que que es un buen los primeros clientes mucha de la gente de los batch son gente de ese mismo batch nosotros por ejemplo pues ayudamos con la infraestructura a otras compañías del mismo batch bueno pues estuvieron usando cosas de Binami o tenían ellos problemas de administración y demás pues les echamos una mano en lo que podía y luego otra gente que estaba más en tema de diseño y también nos echamos una mano es una es bastante interesante desde ese punto de vista de tener ese feedback sobre todo si estás viendo cosas que están vendiendo a otras startups si hay gente que está haciendo aviones supersónicos o reactores nucleares pues es un poco más complicado ¿no? porque es muy variado el tipo de compañía pero en general sí es un buen ejemplo oye en 2017 compráis una compañía Skipbox correcto ¿cómo fue eso? fue bueno fue más casi un aquihard que comprar la compañía nosotros estamos metiéndonos a lleno en el mundo de Kubernetes y este básicamente una persona que tenía una compañía personal donde hacía trainings tenía un proyecto open source que se llamaba Qubless que es una de las primeras cosas de serverless y bueno pues fue una manera para nosotros una cosa que tenía sentido no fue una cosa sustancial y básicamente bueno había llegado a había con recuerdo de una trayectoria con la compañía no era donde él quería llegar y bueno pues Vietnam si tenía otro tipo de trayectoria quería meternos en el tema de Kubernetes y fue una manera de incorporar a esta persona al equipo ¿y cómo creció la compañía desde 2013 que pasasteis en YC que factorabais siete cifras a 2019 antes de la adquisición o sea de la venta quiero decir ¿cómo creció la compañía? no te he comentado el tema de digamos el modelo principal ahora eso ha cambiado pero el modelo principal es a pesar de que el software es libre y gratuito se puede descargar nuestros principales a pesar de nuestros usuarios esos millones de usuarios son los usuarios finales desarrolladores nuestros clientes son los proveedores de cloud son Amazon Google Microsoft IBM VMware VMware en su día y a ellos les interesa como ellos te venden infraestructura y te venden máquinas virtuales es el hecho de tener Bignami en su plataforma les incrementa sustancialmente el uso de la plataforma y entonces esa gente que está corriendo WordPress aunque WordPress sea gratuito le están pagando a Amazon 10, 20, 200 2.000 20.000 dólares al mes por correr esa infraestructura y entonces los proveedores de cloud se quieren asegurar de que Bignami corre bien Bignami es una de las principales fuentes de aplicaciones de su marketplace y del uso y bueno pues tienen asegurarse que corren bien y a cambio bueno pues nosotros no puedo entrar en detalle pero digamos que está correlado de alguna manera lo que el valor que nosotros aportamos con el revenue que tenemos de esos de esos de esos marketplaces y en la otra parte de tener suerte no es solo que tú hagas muy buen producto es que ese producto tiene que ser parte de un ecosistema que esté en expansión como nosotros empezamos a trabajar con con Amazon en el 2008 creo que fue justo al principio pues según ha ido creciendo Amazon según ha ido creciendo Microsoft nosotros hemos ido creciendo con ello que si hubiéramos esperado dos, tres, cuatro años pues hubiéramos nosotros no sido capaces de tener experimentar ese crecimiento así que cierta parte fue navegar la misma ola de crecimiento del cloud estaría al principio donde la gente se reía de nosotros literalmente nos decían pero ¿qué haces con Amazon? si ellos se dedican a vender libros ¿qué estás haciendo? decían de manera no irónica no era un chiste pero Amazon no se dedica al tema de computación y luego ese tema del cloud es una moda pasajera y si no en el caso remoto de que eso no sea una moda pasajera llegará HP o una compañía de verdad y se echará de fuera a Amazon obviamente eso en retrospectiva pues es ridículo pero en el año del 2008 era lo que pensaba el 90% de la gente era como ladrillo el ladrillo nunca baja con mucho se estabiliza bueno pues Amazon nunca 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 llegará a ser nada en el tema de la computación y pues eso ahora mismo es ridículo pero eso fue parte también pasa cada 5 años en el mundo de la informática en general ha pasado un frase célebre del CEO de IBM o incluso Bill Gates con la evolución de internet de los browsers del ordenador personal oye o sea tú tenías realmente muy pocos clientes ¿no? muy pocos clientes muy grandes efectivamente y tenemos luego otras líneas de negocio por ejemplo con el tema del instalador que lo seguíamos haciendo que era un producto que seguía creciendo entre un 15 y un 90% anual de hecho sigue el producto sigue ahí hay un montón de gente que lo usa lo usa Tesla lo usa Amazon pero son licencias que valen 500 dólares y entregan miles de clientes que lo estaban lo estaban usando súper contentos lo usan te digo los marines lo usa el corte inglés vendemos una licencia de 500 euros al corte inglés entonces ya mi madre se quedó tranquila que tiene de cliente al corte inglés da igual que fueran 500 euros ¿no? pero pero eso sigue creciendo al 15 o 20% que no es una una cosa sustancial pero el grueso de los ingresos venían de esos progres de cloud que eran deals multianual multimillion y bueno pues son cosas sustanciales que entiendo que estaban referenciados que no puedes entrar en eso pero correlacionados con el volumen de uso que esta gente tenía efectivamente y el hecho de que la gente y por eso digamos es muy difícil para nadie competir con nosotros la gente quiere Vietnam o asocia a Vietnam a lo mejor en todos estos marketplaces hay 100 versiones de wordpress pero la gente quiere en general la versión de Vietnam porque es la que está mejor empaquetada la que está mejor documentada la que ellos conocen la que me han recomendado y bueno pues tenemos esa ventaja ¿cuánta gente era ahí en el momento del 2019 en el momento de la venta? creo que éramos unos 70 y pico eran 30 y pico en Sevilla y el resto unas 15 personas en San Francisco la oficina en San Francisco y el resto distribuido por el resto del mundo los 15 de San Francisco principalmente ventas imagino ¿no? tenemos algunos desarrolladores pero marketing ventas finanzas recursos humanos y la parte de ingeniería la borda la tenemos en España y gente destruida en Reino Unido en Italia en India en Australia demasiado distribuido para el tamaño que teníamos es de nuevo es como WICU Network muchas de estas cosas el tener un equipo distribuido tiene ventajas y desventajas y es complicado sobre todo cuando tiene gente en diversas franjas horarias totalmente totalmente ¿la compañía era americana? la compañía es americana y la la compañía españera era la subsidiaria de la compañía americana o sea ya constituiste en Estados Unidos no tuviste que hacer el cambio de sí básicamente en el principio cuando se creó la B-Rock King y la otra una serie de reglas que tienes que seguir no pero sí oye ¿y por qué decides vender? es una cosa que nosotros no tanto mi cofundadora como yo nos debemos bastante bastante vueltas y es importante porque te digo entre los accionistas y nosotros o sea los empleados y nosotros pues tenemos el noventa y tantos por ciento de las acciones ¿no? pero a su vez tenemos dos dos sombreros ¿no? como estén los americanos ¿no? tienen dos dos roles dentro de la compañía tú tienes el rol como inversor o como y el rol como CEO y el rol como empleado como accionista o sea el rol de inversor accionista y el rol de empleado y de CEO nosotros hemos llegado a un nivel de crecimiento muy 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 grande pero como te dices no estamos quedando sin clouds ¿vale? tienes Oracle tienes IBM en su día habíamos firmado Huawei también y te quedas sin cloud al menos sin cloud significativa tenemos cloud más pequeñitas de Deutsche Telekom telefónica nos está mareando pero te quedas sin cloud al menos que sean cloud significativas ¿no? y para ir al siguiente segmento del mercado que era el Enterprise y ir directamente a los usuarios ir a Mastercard ir a Airbus ir a todas esas compañías que estaban usando Bitnami pero no teníamos un producto que venderle que teníamos gente que venía a las conferencias y nos decía usamos Bitnami estamos súper contentos con ello ¿cuándo me vas a dar una excusa para para comprarte algo? y no teníamos un producto el producto para nosotros era para los probadores de cloud entonces a la hora de sacar el producto Enterprise sabemos crearlo desde el punto de vista de ingeniería lo que nos hace falta a nosotros es crear una fuerza de ventas de Enterprise y una fuerza de marketing y ventas para vender a Enterprise hasta ese momento nosotros podíamos haber crecido o habíamos crecido orgánicamente bien con nuestros ahorros que tampoco eran muchos o bien con el dinero que nosotros teníamos de los clientes y por eso fue un crecimiento mucho mucho más lento de lo que hubiera sido posible si hubiera obtenido dinero externo pero habíamos llegado digamos a un punto en el camino en que eso se bifurca tú puedes seguir creciendo orgánicamente pero va a ser mucho más complicado crecer un negocio Enterprise orgánicamente y tienes el riesgo de que se te pase la ropa pierda la venta la oportunidad como quieras llamarlo y que venga alguien que tenga más dinero y ejecuten ese plan mucho más rápido que tú eso por una parte y luego en el proceso empezamos a levantar dinero ese proceso de digamos financiar la compañía o tener una primera ronda de inversión lo que pasa es que como no habíamos levantado nada pasamos directamente del dinero de YC a básicamente levantar lo que era una serie una serie B gorda o una serie C depende como lo quieras ver y durante ese proceso había compañías como VMware y otras que estaban también tienen su rama de Venture Capital y querían invertir y durante ese proceso bueno pues la conversación cambió de inversión a adquisición entonces nosotros tuvimos que plantearnos que no es una cosa que en principio nos planteáramos de decir ¿qué hacemos? ¿vendemos? ¿levantamos dinero o seguimos orgánicamente? y si pensamos como inversor ¿qué es lo que queríamos nosotros? ¿para qué queríamos el dinero? el dinero lo queríamos para hacer una fuerza de ventas y de marketing si nosotros nos compra bien bueno nos compra una compañía grande que ya tenga esa maquinaria tienes acceso a lo que tú querías para seguir construyendo la compañía sin a lo mejor estar limitando el crecimiento donde a lo mejor oye si nosotros creemos que vamos a duplicar o vamos a triplicar en los siguientes años pues lo puedes vender por mucho más dinero dentro de dos o tres años pero a su vez lo haces sin dilución entonces ¿para qué vas a levantar dinero? y seguir digamos en este proceso de Venture Capital que vas a tener que levantar dos o tres rondas y a lo mejor dentro de tres o cuatro años salir a bolsa con mucha suerte y al final tener tu ley los S1 el S1 de Vox la gente acaba con un 2 o un 3% ¿vale? de la compañía mejor tener casi el 100% de la compañía y venderla ahora que digamos hacer un proceso levantar dinero y venderla dentro de cuatro años para estar en el mismo punto desde el punto de vista de ventas y marketing que puedes tener ahora entonces digamos el cálculo fue nosotros si la razón para levantar dinero es tener acceso a ventas y marketing vamos a unirnos a una compañía lo mismo es el mismo nos van a comprar estás levantas el pierdes el control de la compañía pero a cambio ganas ventas y marketing y puedes acelerar el producto y es lo que ha ocurrido y es lo que estamos por esa parte estamos súper súper contentos de haberlo hecho creo que era la decisión correcta y bueno ese fue nuestro nuestro train of thought hay gente que siempre se plantea bueno eso hubiéramos esperado lo hubiéramos vendido mucho más pero de nuevo nuestro cálculo también al tener casi el 100% de la empresa es como un orden de magnitud o dos más de lo que uno tendría si esperas dentro de 3-4 años con lo cual también desde el punto de vista no hay tanta diferencia sí a ver nadie sabe el futuro está claro que hay un momento donde valoras un poco tus certidumbres y bueno tus riesgos y tus trade-offs ¿no? y sobre todo para la compañía si los que nosotros porque también podríamos haber sido creciendo orgánicamente pero hay un riesgo de que alguien venga con mejor financiación y que no es una cosa tú tienes una panificadora o tienes una cosa que es predecible sino que en el campo de la tecnología si tú te quedas quieto dentro de 2-3 años viene alguien más y te puede reventar el negocio entonces siendo parte de VMware siendo parte de una compañía grande pues te permite navegar esa incertidumbre de una manera mucho más más efectiva ¿el deal que planteasteis era un deal con earn-outs o un deal que se pagaba todo de golpe? ¿se os motivaba a largo plazo a mantenerlos como ejecutivos? entiendo que sí ¿no? sí, sí bueno hay incentivos tanto para mí como para el resto del equipo hay parte que es esa front una parte sustancial pero luego hay paquetes para incentivar que se quede tanto nosotros sobre todo el kit talent la ingeniería y demás es normal en este tipo que no es una cosa puramente financiera sino que hay unos incentivos bastante grandes no solo para mí sino para el resto del equipo técnico y yo les interesaba sobre todo la parte de marketing y venta ya tienen esa maquinaria de hecho mi cofundadora pues ahora es la CCO de GitHub y yo les interesaba sobre todo la parte de ingeniería bueno te preguntaría sobre el precio pero no sé si me lo vas a decir no puedo pero vamos si te puedo decir que es una cosa que todo el mundo está muy muy contento todo el mundo vale oye ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿y cuál es tu perspectiva a medio plazo? ¿quedarte en la compañía como ejecutivo? yo sí yo de momento estoy contento contento aquí y es frustrante a veces estar en una compañía grande porque no las cosas no van todo lo rápido que uno querría que fuesen sigue siendo una compañía grande una compañía enterprise pero la tesis inicial de por qué VMware era una compañía que tenía multicloud que estaba alineada estratégicamente querían hacer lo mismo que queríamos hacer nosotros solo que ellos querían llegar al mercado antes tenían su propia iniciativa pero iban a tardar dos o tres años en construirla ellos y llevarla al nivel de madurez que tenemos nosotros nosotros teníamos esa tecnología pero nos hacía falta marketing y ventas y ahora pues lo hemos tenido entonces yo de momento sigo aquí me planteo en seguir aquí y estamos viendo ya los frutos de las cosas que nosotros hacemos hay compañías por ejemplo de aeronáuticas y de defensa que nosotros cuando éramos bitnami stand alone o bitnami la compañía startup eran cien mil papeleos para explicarles quiénes somos hacernos suppliers y tal y resulta que una vez que ya somos parte de VMware todo eso desaparece tenemos gestor de cuenta no vayas por esta puerta chiquitita con no no por aquí por aquí señor y es un poco lo que ha pasado entonces es brutal las compañías que estamos teniendo ahora de clientes y el reach que tenemos que es una maravilla comparado con como antiguamente que tenías que ir poco a poco que puerta a puerta y tenías esa maquinaria y esa base establecida de clientes que es fantástico viene con eso de que tienes que usar Office 365 y tienes que usar Outlook y demás Outlook Outlook también Outlook también pero bueno no dejan usar Zoom así que que bien oye pues pues súper interesante entiendo que bueno que a largo plazo no tienes proyectos de arrancar otro negocio ahora mismo ya no me mata a mi mujer tengo dos niñas yo estoy trabajando todos los días 12 horas y no no tengo tiempo para pensar y si si pienso algo mi mujer detrás me da un costito y no no ahora mismo sé que es un poco pero no yo sigo ilusionado con Big Nami y una de las de la parte fundamental por la que decimos con Big Nware porque creemos que era la casa donde se podía eso crecer y llevarlo al siguiente nivel y de momento lo estamos pudiendo pudiendo hacer y en la parte que sigo sigo ilusionado si eso alguna vez cambia pues bueno pues por ejemplo cambia mi opinión pero de momento eso sigue sigue adelante y de nuevo es una de las razones por las que es importante si alguna mucha de la gente que acaba rebotado o las adquisiciones o aquello no funciona es cuando no está alineado la compañía con grande que compra a la compañía pequeña no está alineada la estrategia entonces es una cosa que es un poco un capricho que cambia de dirección y que ya no es relevante pero como la estrategia de Big Nware de ser multi cloud de llegar a desarrolladores de todo el tema de Kubernetes era enfocada a lo mismo que nosotros hacíamos pues de momento estamos bastante bastante alineados y a menos que eso cambie que no lo veo cambiar yo seguiré por aquí de hecho estamos creciendo si hay gente en España estamos contratando un montón de gente en España si hay gente que escucha este podcast sobre todo temas técnicos de Kubernetes pues estamos contratando ¿sigues viviendo en Palo Alto o en Sevilla? sigo viviendo en Palo Alto ahora estamos aquí por temas de de COVID hemos pasado un breve tiempo aquí pero sigo viviendo allí con mi familia mis hijas son americanas nacieron allí y de momento seguimos estamos allí cerca del mothership que llamo yo la sede central y es donde tenemos hecho nuestra nuestra vida ahora esto el tema de COVID lo ha cambiado un poco el paso todo el mundo pero si cuando vuelva a la normalidad pues por allí estaremos oye Daniel se ve muy bien en Estados Unidos la gente lo critica mucho pero bueno es como como España no es lo mismo España España es muy diversa está Albacete está La Coruña está Sevilla está Barcelona y dentro de Estados Unidos hay muchas partes que siguen moviendo pero estamos allí bastante contentos desde luego en Palo Alto si estás metido en el mundo de la startup y el mundo de la tecnología se ve muy bien si no se puede vivir muy muy mal si bueno y ahora con COVID es lo que yo digo no atan los perros con longaniza ni están en las calles si te acelera si tienes algo que funciona no has descubierto de una manera y una gente digo hay gente que nos ha ayudado de una manera brutal pero también si estás empezando es también bastante de hecho por eso me vine a España inicialmente digo bueno tengo estos ahorrillos que tenía que no eran tantos me llegan mucho más a final de mes en España que allí y bueno y cada vez más común un poco las compañías que empiezan en Europa o empiezan en España y cuando llega la fase de expansión pues ir a buscar esa financiación esa fase de crecimiento allí pero cada vez es lo que a mí me anima que hay un futuro aquí que hay que haber más gente que se anima a crear esas empresas a empezar aquí no tienes esa limitación que había antiguamente tú ahora puedes llegar al mundo y vender por internet y es una cosa que era un poco extraña en 2003-2004 ya no lo es para nada y bueno yo espero que sigan habiendo más empresas del ecosistema español que den ese salto muchísimas gracias Daniel interesantísima tu historia vamos desde mi perspectiva además en el mundo de la tecnología y de la infraestructura donde hay mucho a hacer creo que es un proyecto interesantísimo y nada pues seguiremos en contacto muchas gracias enhorabuena por el podcast y la carrera que estás siguiendo que bueno es un ejemplo pues muchas gracias y hasta la semana que viene somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos ¡Gracias!